Música Hermano Puertas, ¿cree usted que una iglesia puede crecer solo orando y sin hacer ayunos ni vigilias? No, es necesario que la persona se conecte con Dios para que Dios le honre. Cuando la iglesia ora, ayuna, vigila y predica, tiene que salir a hacer la obra personal. Porque si usted se encierra a orar y orar y orar, el Señor no va a mandar ángeles a predicar. Él nos mandó a nosotros los creyentes, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer. Ninguna religión... Ninguna religión...